Cierra los ojos. Mira con el corazón. Anímate a recorrer nuestros magníficos ríos y bosques. Observa con atención los maravillosos colores de estos lugares rebosantes de vida. Criaturas y escenarios que no podrían haber sido creados ni en las mentes más prodigiosas. Abre los ojos. Toca el suelo. Conéctate con esta tierra y reconoce que tú vives ahí. Este mundo extraordinario es también tu mundo. Y en tus manos está el poder de mantener esa magia viva. Hagamos el compromiso de vivir de manera más sostenible, poniendo a la naturaleza en primer lugar, por el bienestar de todos nosotros. Demos forma a nuestro futuro. Juntos es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!